¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Uy, la alegría que debés tener haber vuelto! Descubré que me decía falta. Después de usted, claro está. Me voy a sentar a ver si todavía viene un inspector. ¡No! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! Aprendí muy bien la lección, ¿eh? Viste, la vida es así. Nos tienen que multar para aprender. Si no te hubieran suspendido, no aprendes. No, te multan porque cuando te tienen que rajar, no te indemnizan, es por eso. Pero vos aprendiste, ¿sabes? Sí, 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 sí. ¡Muy bien! Me prometí hacer buena letra. ¡Muy bien! Mejor dicho, le prometí hacer buena letra. ¿A quién le prometiste? A tu hijo. ¿Cómo? ¿A Julián? ¿Qué le prometiste? Perdón, señor. No, perdón. No se tenía. Cuidado con algo más. Sí, sí, sí. Le prometí hacer buena letra. ¿Cómo le prometiste hacer buena letra? ¿Por qué? ¿Qué le prometiste? No me digas que Julián... No, no te puedo creer. Julián habló con vos para que cuides tu trabajo. ¿En serio? ¿Qué? Sí, sí, para que cuides tu trabajo. No. ¿En serio te preocupes? No, tuvimos una charla de hombres ayer. Pero él te pidió eso. Pará, no, no. Pará, déjenme hablar. Este, que él ve que algo pasa entre los dos. O sea, que estamos pendientes. ¿Qué peor? ¿Qué le dijiste? Se dio cuenta, Julián. Y entonces me preguntó, ¿pasa algo? ¿Qué está pasando? Yo dije que no pase nada, si no pasa nada. Yo fui honesto. ¿Qué quieres decir que soy honesto? Yo le dije que muero de ganas de que pase algo. Pero me estás... ¡Este mamá fue! ¿Estás bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Perdón, perdón, perdón. No. Pasa que le estaba diciendo a la señora que ayer le prometí al hijo que le iba a cuidar. Sí. Bueno. Perdón, perdón. Estamos todos bien. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque te conozco. O sea, te di un beso y explotás alegría. No explotaste nada. ¿Qué te pasa? Bueno, mira, te voy a decir. Sé que estuviste hablando con Cholo. Escuchame una cosa, Julián. Te lo pido, por favor. Yo soy lo suficientemente grande y no necesito a ningún padrino con este tema. ¿Eh? Perfecto. Que quede claro. No, no, está clarísimo. Te pido perdón. Te pido perdón. No fue mi intención meterme. Solamente quería saber si a él le pasaba lo mismo que a vos. Nada más. ¿Por qué decís eso? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí? A ver. Mamá, los dos están muertos de miedo. Julián, me da pudor hablar esto con un hijo, ¿entendés? Así que, por favor, te sigo. No te metas, no te metas. Tuvimos una conversación muy linda con él. Me dijo que vos sos lo más importante en su vida. ¿Eso te dijo? Eso me dijo. ¿Cómo te? Yo sé. Conozco a las personas y sobre todo el Cholo. Lo conozco. No, no va a pasar nada. Lo más importante, no soy yo. No va a pasar nada. ¿Vos qué? Mamá, no te enrosques. No, no. El Cholo tiene miedo, nada más. ¿Miedo? Miedo a perder su libertad tiene. Ese es el único miedo que tiene Cholo. No. Él tiene miedo de lastimarte. Por favor, ¿qué de lastimarme? Mejor me voy a ayudar a la nena. Mejor me voy a ayudar a la nena. Ah.